Buenas tardes, se ruega cumplidamente a la distinguida asistencia, procedamos de pie a entonar nuestro himno nacional mexicano. Buenas tardes, se ruega cumplidamente a la distinguida asistencia, procedamos de pie a entonar nuestro himno nacional mexicano. Buenas tardes, se ruega cumplidamente a la distinguida asistencia, procedamos de pie a entonar nuestro himno nacional mexicano. Buenas tardes, se ruega cumplidamente a la distinguida asistencia, procedamos de pie a entonar nuestro himno nacional mexicano. Y de rendir homenaje histórico al maestro Ignacio Manuel Altamirano, inmostral prócer de la educación en México, y quien fuera presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Los recibimos para substanciar estos trabajos en torno a las razones de ser de nuestra entidad y de conciencia en el destino del país. Bajo este marco que hoy nos reúne, saludo con respeto al presidente ejecutivo de la Junta Directiva de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México, maestro en Derecho Germán García Salgado, vicepresidente de la Junta Nacional y fundador en la entidad de la PACEA al mérito del Estado de México. Sea bienvenido el profesor Héctor Ulises Castro Gonzaga, secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Maestro Castro Gonzaga, la SOMEGEM, lo recibe con especial afecto. La maestra en filosofía Graciela Santana Benumea, presidenta del Ateneo del Estado de México y refundadora de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, junto con el maestro Antonio Wittrón Wittrón, en el año de 1994, con el apoyo decidido del gobernador del Estado, licenciado Emilio Chuafe Chemor, actual secretario de Educación del Gobierno Federal. El profesor Joel Granados Gutiérrez, director de Relaciones Interinstitucionales de la SOMEGEM. Se encuentra entre nosotros el licenciado Enrique Arriaga Conchas, secretario general de esta institución. Asimismo, el maestro en administración Mario Luis Pérez Méndez, rector de la Universidad IOM y presidente del Consejo Consultivo de esta sociedad. El maestro Raimundo Salinas Pineda, tesorero de la SOMEGEM. El maestro en derecho, Camerino Juárez Toledo, socio recipiendario. Gracias. 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 Gracias.